Ok, bueno para explicar un poco esto de los ArcherPoints voy a estar utilizando este MidMath que viene siendo uno de los samples que trae Substance. Se pueden conseguir aquí, dan OpenSample y viene un pequeño personaje que ya viene con los mapas cocinados y que es muy sencillo de utilizar y bastante útil para poder hacer demostraciones de este tipo. Ok, los ArcherPoints básicamente lo que nos van a ayudar es a referenciar ciertos recursos que tenemos ya dentro de Substance para que Substance los entienda y pueda asignarles valores de ambient occlusion o de curvature, por ejemplo, entre otros por supuesto. Eso es súper útil para darle ciertos acabados a los modelos, de repente quiero agregarles unos tornillos o quiero agregar como cierto daño o cierto, como no sé, un Rust por ejemplo, ese tipo de efectos y para eso es muy, muy, muy útil los ArcherPoints. Esto va a ser una demostración súper sencilla, básicamente es para demostrarlo cómo funcionan y bueno. Primero que todo, para poder trabajar con ArcherPoints tengo que tener unos valores en algún mapa, en este caso voy a tenerlos en el HeightMap, entonces voy a generar un FillLayer, en ese FillLayer voy a desactivar todo menos el Height y voy a generar una máscara negra. A esa máscara negra le voy a agregar un AddPaint y aquí bueno, voy a pintar algo, no importa, cualquier cosa, sí. Y bueno, ahorita no nos está mostrando nada. Si quiero ver qué fue lo que hice, en este AddPaint, que de momento no está mostrándome nada, doy Alt y clickeo sobre la máscara para ver más o menos qué fue lo que hice. Esto también se vería en el GVMapping, pero bueno, en el momento solo estamos trabajando en 3D. Bueno, para devolverme igual puedo seleccionar aquí nada más y ya me devuelvo entre una y la otra. Ok, para ver esto, lo que tengo que hacer es subir un poco el HeightMap para que la información que está quemada ahí empiece a ganar valor. Ahorita se encuentra en cero y si lo subo, empiezo a tener un poquito de esa información que pité. Ahora, imaginemos que quiero generar un AmbientOcclusion, un AmbientOcclusion al modelo. Bueno, yo por lo general, para hacer un AmbientOcclusion utilizo un FillLayer también, quito todo y pongo esto en negro. A esto le agrego una máscara negra y un generador de... bueno, alguna gente utiliza el de AmbientOcclusion, yo suelo utilizar el de Dirtness. Siento que me da más control para lo mismo, para los AcrePoints. Entonces, yo recomiendo el Dirtness, el AmbientOcclusion también está bien, solo que creo que hay que invertirlo, es el único detalle. Ok. Una vez que lo agrego, bueno, me da esta información. Para generar el AmbientOcclusion y evitar toda esta cantidad de ruido que está haciendo ahorita, lo que hago es que le bajo el DirtnessContrast, el DirtContrast, y le quito el GroundAmount, se lo bajo a cero también. Entonces, ya con este slider de DirtLevel, tengo mi AmbientOcclusion. Ahora, si vemos, no está siendo afectado, este Dirtness no está afectando esto que hicimos aquí, porque de momento Substance no sabe qué hacer con eso. De momento, el Dirtness solo lo está trabajando y solo va a trabajar con los mapas que están cocinados acá, con este AmbientOcclusion, dependiendo de lo que uno haga con el Curvature, el Thickness, etc. Entonces, para que Substance entienda esto y le agregue esa información de AmbientOcclusion, digamos, para que de repente aquí haya como una sombra o acá, para eso vamos a necesitar crear un Accur Point. El Accur Point lo vamos a generar aquí, donde hicimos la máscara. Entonces, muy fácil, nos venimos a la máscara, a donde estaba el Paint, y le agregamos un Accur Point. Importante nombrarlo, que siempre lo nombro así. Y tiene que estar sobre la capa de edición, es decir, en este caso, el Layer de edición, perdón, en este caso está el Paint, entonces tiene que estar sobre este. Siempre sobre él, encima de él, para que lo referencia. Entonces, ahora, si nos vamos al Dirt, que es donde queremos generar este A-O, y queremos que este A-O se utilice, y queremos darle a entender a Substance que esta información de acá es relevante, tenemos que venirnos hasta aquí abajo, donde dice Micro Normal y Micro Height. En este caso, solo estamos trabajando con el Height, porque solo esto lo tenemos activado, pero sepan que también se puede trabajar con el Normal. Pero bueno, si damos aquí en Micro Height, si seleccionamos acá, nos va a salir esta opción, que dice Accur Points. Nos vamos acá, y nos va a salir referencia. Si nos posamos sobre él, se muestra, se cambia de color, y nos dice, nos indica cuál es el Accur Point que está siendo seleccionado. Si lo seleccionamos, pues no pasa nada, de momento no pasa nada, porque no le hemos dicho todavía a Substance que empiece a utilizar eso. No le hemos activado, no le hemos encendido las opciones. Entonces, si nos venimos aquí, donde dice Micro Detail, y bajamos estas opciones, va a salir este Micro Height. Una vez activamos esto, Substance empieza a entender que esa información que está acá también la quiere para el A-O, o en este caso, para el Dirtness. Entonces, ya con eso, estamos utilizando el A-O, sí, perdón, y la información que grabamos acá. Entonces, con esos Sliders de acá, puedo modificar un poquito, puedo agregarle cierta información adicional, puedo suavizarla, y demás. Eso es súper útil para dar cierta información, ciertos detalles que muchas veces no logramos transmitir al modelo, digamos. Si yo pinto en este mismo Layer, va a estar creando este contorno siempre, porque lo que básicamente siempre va a estar referenciándose una y otra vez por medio de este Acure Point. Y eso es cierto, digamos, esto funciona para cualquier cosa. Digamos que yo llego, me borro este Layer, hago un Fill, digamos, tiene que estar abajo del Acure Point. Y me vengo, digamos, a Procedurals, y agrego, digamos, agrego esos puntos de aquí, estos de acá, están bonitos. ¿Ven cómo de repente genera todos estos modelos, generan este tipo de sombreado? De repente puedo cambiarlo por estos, también me genera este tipo de sombreado. Y prácticamente cualquier cosa que agregue, va a estar generando eso. Yo por usual agrego eso mucho, por ejemplo, si quiero agregar como ese tipo de detalles, digamos. Como si quiero agregar unos spots, y de repente esos spots, del Invert. Tengo como ese tipo de acabado, como wikitos. Como esto es una cuestión que va a referenciarse una y otra vez, digamos que yo puedo ir haciendo modificaciones en tiempo real, entre comillas, digamos. Imaginémonos que agarro este material, se lo tiro a esto, y lo pongo debajo del Dirtness, porque necesito que el Dirtness me genere el AO. Y este AO, digamos que voy a ponerlo aquí, darle un Multiply, tenemos este detalle, voy a dejarlo un poquito nada más. Si yo no tuviera ese Acure Point, esa información de aquí no la va a entender, o sea, no la va a referenciar. Entonces, es importante que esté ese Acure Point. Eso también funciona, por ejemplo, con otro tipo de generadores, como por ejemplo es el Curvature. Digamos que me genero un Curvature, entonces, genero un Fill Layer, apago todo, menos el color, lo subo completamente blanco, le doy una máscara negra, igual, mismo sistema, hago un generador, y utilizo el generador de Curvature. El Curvature me va a generar estos filos, que va a estar, que esa información está cocinada aquí, en el mapa de Curvature, del modelo. Pero sigue sin afectar estos de acá, entonces, para que lo afecte, necesito exactamente hacer lo mismo. Ven con Curvature, aquí hay una información que dice, use becredetail, delay true, y le digo que en el Height Map, me utilice el Acure Point. Listo. Entonces, va a agarrar esa información, y lo va a tomar como cierta. Bueno, yo esto normalmente lo pongo como en un Overlay. Y bueno, ya con esto le damos un acabado un poquito más interesante. Listo. En este ejemplo, súper rápido, se puede ver cómo estos Acure Points pueden llegar a darle ese tratamiento adicional, que muchas veces les hace falta a ciertos modelos. En este caso, estoy agregando igual, del mismo modo que vimos antes, nada más que es un poquito más complejo, nada más con otro tipo de generadores. Pero es en esencia lo mismo, un Acure Point, que está siendo referenciado a un O, y a un Curvature, y es el que hace prácticamente todo. Entonces, vean cómo de repente, si yo empiezo a mover, por ejemplo, ciertos valores, como por ejemplo empiezo a mover esto un poquito acá, pierdo aquí un poquito de, se difumina un poco, puedo agravar este Slope, por ejemplo, empezar a subir el detalle y la información y todo esto está cocinándose directamente en Substance. No tengo que devolverme a ningún programa como Sievers, ni nada, volver a hacer este detalle, sino que únicamente con el mismo programa puedo realizar todos los cambios. Y bueno, sí, eso sería todo. Y bueno, sí, eso sería todo. Y bueno, sí, eso sería todo. Y bueno, sí, eso sería todo.